¿Tú? ¿No va a estar ahí? ¿Cuál fue para nada? Pues tu quita Mira la gran reserva de árboles que hay ahí atrás No viene aquí, no viene aquí A ver si hay tráfico Ah, de verdad que aquí se hizo tráfico porque botaron una pasarela Mira hay un pizarito aquí Papi Sí, mi amor Pero es de restaurante Sí, es de restaurante Sarita Y también hay helada de Sarita También Tengo una duda si son la misma empresa Yo digo que sí porque ahí venden helados Sarita ¿Qué? Yo digo que sí son la misma empresa Ah, sí, en serio Sí porque venden helados Sarita en el Sarita pero Sí, sí Así Gracias. Corra, se le va el 3 metros, se le va el 3 metros, corre. Allí no para el 3 metros. Sí, allí está parado. Ahí está el parado, está bien. Para allá es el tráfico por la pasadera. ¿Dónde? Allí está, ¿para dónde vamos? Ah, para acá vamos. un gancho un gancho no no está bien el otro carro si se fue ahí yo creo que yo se lo tapé pero ese no arruina la llanta si bien es muy rápido si es un problema si te lo gastas si te lo gastas ay se revienta pues ay hombre como lo hagas cuando vaya a El Salvador voy a llevar un montón de girasoles pero los girasoles si uno quiere sembrar esos girasoles ahí en el campo ahorita que es invierno pero ellos se marchitan y vuelven a salir o hay que volverlos a sembrar y fíjate que ellos tiran la semilla y vuelven a salir son las que quitar la hierba mal ajá le voy a decir a ay no pero eso está todo jugo no sirve no si la gente ahora ya no quiere trabajar como la gente todo el mundo quiere trabajar ahora fácil desde el celular o sentado en un lado no 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 pero te deja los moretones. ¿Y en la cabeza también se pone uno? No, en la cabeza todo, solo casco. Si te tiran un balazo en el casco, no te mueres. A menos que sea de Kevlar. De Kevlar, ¿cómo así? Kevlar. ¿Qué significa? ¿Qué cosa? Kevlar. 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 Hay otra palabra que no sabe decir ahí. ¿Quién dice, pues? Kevlar. Kevlar. No, Ke. Kevlar. 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 Ah, Kevlar. Ay, no. Kevlar. Kevlar. Diga hablar. Blar. 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 Como que fuera de hablar. Hablar. Ahora no sabes. Hablar. Vaya, entonces en vez de decir hablar, dices Kevlar. Kevlar. Kevlar, con L. Kevlar. ¿Cómo? Es que me confundo con Kevlar. Pero Kevlar es con R. Kevlar. Kevlar. Blar. 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 ¿Y tú? Blar. 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 Diga hablar. Practique, practique. Blar. 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 Aquí es plazo madero para hablar. Blar. Entonces, Kevlar. 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 Sí. Papi. Kevlar. 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 Sí. Sí. Papi. Blar. Blar. Kevlar. Kevlar. Blar. 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 Es que, ¿por qué con L al final? Kevlar. Buen día. Buen día. Sí, ¿cómo te puedo ayudar? Y sí, 400 usados y 600 nuevos. Así es. Sí, sí, a este me estás llamando ahorita, ¿sí? Sí, también. Ajá. En Campus Tech, zona 4. Y en Paseo Cayalá, zona 16. Muy bien a la orden. Pues sí, no puedes decir Blar. Blar. Vaya. Entonces, Kevlar. 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 Es que no es con L al final, es con R. Kevlar. Kevlar. ¿Cómo? Kevlar. Kevlar. Sí. Kevlar, sí. Kevlar. ¿Cómo, Mathew? Hablar. ¿Qué? Qué. ¿Qué? ¿Qué? Que. Kevlar. 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 Sí. Kevlar. Kevlar. Ya me confundieron ustedes a mí. Kevlar. 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 Ya sé, ya sé, ni sé ni cómo es. Ya me confundieron. Bueno, ¿qué significa que la... esa cosa? Kevlar. Es un material antibalas. Ah. Y entonces también te confundimos, papi. Sí, ya mi cerebro no sabe cuál es el correcto ahorita. Kevlar. Kevlar. Ahí vas, ya viste. ¿Qué? Kevlar. Kevlar. ¿Cómo así? Kevlar. Kevlar. Muy bien. Kevlar. Kevlar. No. Ya no me acuerdo si era con R o con L al final. No era con R. Pero tú lo estás diciendo con L al final. Pero tú me dijiste que era con R. Pero lo estás diciendo con L. Pero tú me dijiste que era con R. Entonces dile con R, pues. Pero no sé cómo se dice con R. No, es con L. Viste, Kevlar. Ajá. Sí, porque con R es Kevlar. Kevlar. Ah, nada que... Kevlar. Ajá. ¿Qué razón había aprendido a decir y tú no? Tu cerebro nunca... No, no lo habías dicho. Sí, Kevlar. Ahí está, pues. Kevlar. Siempre iba con L. Lo decía yo. Era con R. Es un material para blindar carros. Ajá. Y también para las personas. Venden unas chumpas también bien pesadas. Así como la de Oscar. Parecidas. Y cuando las cargas...